Este sándwich o cheguzán, como me gusta llamarlo a mí, se puede rellenar de cualquier cosa. Hoy vamos a ir con uno simple, fiambre, que es ideal para picnic. Pero qué pasa si les ofrezco rellenarlo con albóndigas y salsa, con pollo y palta, con lomo, quesos y cebollas caramelizadas. Ya está, ya les di un montón de ideas, ahora les toca a ustedes encontrar el mejor sándwich de la historia. Y sí, hace mucho frío, pero para comer un sándwich no hay estación ni horario. Vamos a empezar a ahuecar nuestro pan. Vamos a cortar un sombrerito. Lo reservamos, por supuesto. Seguimos ahuecando el pan. Les recomiendo hacer esto, una guía con el cuchillo, así después no rompen las paredes, que es lo que queremos conservar. Sacamos la parte de adentro, que por supuesto se aprovecha para cualquier receta con miga de pan. Vamos a empezar a armar este tremendo sándwich. Empezamos con mayonesa. Esta es una de las recetas que ningún ingrediente es imprescindible. Absolutamente todo se puede cambiar. La segunda capa se la vamos a dar a la palta. Así no se sigue oxidando con el aire, con el viento, y ya la tenemos conservadita acá. Segundo, voy a ir con tomate. Simplemente porque me gusta cómo queda el tomate al lado de la palta. Y el contraste de colores. Pero el orden no altera el producto en este caso. Háganlo como más les guste. Vamos a ir con el queso. Queso, aplasten, aplasten, así entra mucho, así entra todo. Háganlo prolijo, desprolijo. Segunda capa voy a ir con... No, es que segunda. Yo no sé ni por qué número de capa voy. Pero voy a ir con el jamón. Salame. Salamín. O como se llame esto. Llevamos hasta allá, hasta el fondo. Si no les falta nada en cada porción. Me siento como que estoy haciendo la cama y estoy estirando la sábana. Termino con lechuga. Para darle un poquito de... Crocantes, se dice. Bueno, lo importante es que me entiendan. Para darle un poquito de texturas. Un poquito de... Verdura, algo fresco. Y color. Bueno, recuperamos el sombrerito. Y lo armamos como al principio. Ahora van a ver lo espectacular que es cuando lo corte y está listo ese tremendo chéusano. ¡Fierro! 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 Gracias por ver el video.